¿No tiene todavía el permiso de conducir? Autoscuela Almendralejo pone a su disposición toda clase de posibilidades para su obtención. En especial cursos intensivos en horario tanto de mañana como de tarde para una mayor facilidad y comodidad. Estamos en Avenida de la Paz y en calle Julián García Hernández. Autoscuela Almendralejo, muchos años a su servicio. Yo creo que si hay un sector, hay varios, pero si hay un sector en el que podamos decir hasta qué punto se puede apreciar lo que ha significado la evolución del extremo durante los últimos 20 años, es este sector. La gente está haciendo un esfuerzo inconmensurable. Están haciendo vinos de muchísima calidad. Ves la proporción tintos blancos como ha ido evolucionando a lo largo de este tiempo. Es verdad que ha habido ayudas públicas, pero sobre todo ha habido un esfuerzo brutal por parte de las empresas familiares y de las cooperativas, que básicamente es lo que constituye la economía del vino en Extremadura. Y yo creo que tenemos que seguir haciendo esfuerzos, creo que hay que seguir apostando mucho por la calidad. Hay muchos mercados por conquistar en el mundo, pero esos mercados se conquistan más con calidad que con salarios bajos. Por eso yo creo que la competitividad se logra más por la vía de ir mejorando cada día, tecnológicamente avanzando mucho. Por eso tú te das una vuelta por las bodegas de Almendralejo ahora y las comparas con lo que teníamos hace 25 años y te parece que estás en otro mundo. Se ha producido un cambio brutal. Y eso ha habido un relevo generacional que yo no puedo quitarle la importancia. La tienen muchos, porque son mentes más abiertas, gente capaz de ver un mundo mucho más abierto, donde el comercio está globalizado. Y en ese sentido yo tengo esperanza, yo creo que las cosas se están haciendo bien. Hombre, este año, pues pensar que en el mes del 15 de abril tiene los toneles de las bodegas prácticamente vacíos, pues también me llena de alegría, porque se afronta la campaña del año que viene con mucha más tranquilidad, sabiendo que no tiene ahí camiones entrando y saliendo como hemos tenido en algunos de estos años pasados. Yo estoy contento. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo, un buen trabajo en la internacionalización. Lo ha hecho el gobierno anterior y nosotros vamos a continuar en esa misma línea, porque creo que lo que procede es abrir nuevos mercados, ayudar a las empresas a encontrar autopistas por las que poder salir. Y en el sentido yo creo que es un sector que está muy consolidado. Si mejoramos los regadíos, si somos capaces de seguir reforzando tecnológicamente a las empresas, pues es un sector que está encajado. Tiene sus dificultades, pero que está encajado. Ya me gustaría que otros sectores en Extremadura estuvieran igual de cajado. La prueba la tiene es que la convocatoria que hemos hecho de incentivos agroindustriales a final de año y que se resolverá a mediados de año, vamos a tener, yo creo, muchísimos más proyectos que recursos. Con lo cual eso es muy buena noticia. Hay muchos proyectos en Extremadura, que ahora mismo una de las mayores preocupaciones mías es que hay más dinero depositado en los bancos como ahorro que crédito que están dando los bancos en Extremadura. Estamos deslizando ahorros hacia otras comunidades autónomas porque faltan proyectos. Este es un sector que está tirando mucho de proyectos. Este sector se lo traga todo porque está lleno de ideas y de ganas de hacer cosas. Eso yo creo que es muy buena noticia. Además que estamos en unos momentos muy complicados. Estamos en unos momentos presupuestariamente muy complicados. No tenemos capacidad de poder llegar a todo lo que nos gustaría. La apuesta por la denominación de origen es clara y obvia, que nos queda todavía camino por recorrer porque es pequeño el porcentaje que tiene respecto a la producción que se está produciendo, pero evidentemente es un proyecto que goza de toda nuestra simpatía. ¿Por qué? Porque es lo que ahora está ocurriendo. Es decir, que se utiliza el vino no solo como un aspecto gastronómico, sino también turístico. Yo hace muchos años que fui a una bodega en La Rioja a celebrar una conferencia sectorial de sanidad y la hicimos dentro de una bodega. Ojalá que eso lo asumamos como algo habitual y normal. Las bodegas tienen que ser un sitio... ...pero las bodegas en Simapur hasta las dehesas. Todo tiene que ser un elemento que forma parte de un ecosistema que es el nuestro y que nos identifica y que nos refleja. En absoluto es un problema de disponibilidad económica ahora que estamos atravesando un momento difícil. Ojalá que tengamos capacidad para volver a buscar soluciones para todos. Y si no podemos todo en un año, pues lo intentaremos hacer el que viene. Por el caso yo estoy dispuesto, si ellos quieren hablar cuando quieran, lo hablamos. Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendalejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendalejo. Marcesa, calidad y fiabilidad.